Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo videito juego Un nuevo videojuego para el canal Y vamos a empezar con lo que sería Call of Duty Modern Warfare Este tampoco lo he jugado, sería mi segundo videojuego de la saga de Call of Duty Creo que este es más enfocado a lo que sería el Modern Warfare Que es lo que hemos venido jugando online con los compañeros Salinas, con el Colombia Capo Y bueno, con toda esta gente de Colombia, cae Paisa Medalla también Y no conozco mucho, pero creo que sería algo muy similar, ¿no? A ver, aquí nos dicen seleccionar dificultad para jugadores quienes son nuevos en Call of Duty Regular tus habilidades en combate son buenas Tus habilidades serán bien como atendidas Tú no sobrevivirás y veterano con limitado HUD Que no sé qué significa HUD Pero vamos a ponerle regular, ¿vale? No voy a poner que soy nuevo Voy a poner que soy malo Ni bueno, ni nada Simplemente allí Los dejo parceros con la cinemática Chao Nos luchamos para retirar todo el poder alemónio de nuestra tierra. Somos Al-Qatala. Somos los matadores. Nos luchamos sin desgracia. Nos luchamos sin desgracia. Nos luchamos sin desgracia sin desgracia. Esta es la única forma de vivir y morir. Un verdadero soldado. L-3-1, suave a Charlie-2. Sistema de la escena. L-Z está en presión. Parece que nuestros chicos están en tiempo, Colonel. Señor 3-1, Los equipos de hitman están encerrados y encerrados para asalto. Usted está en acuerdo. Colonel, nos tenemos un problema. Es demasiado tarde, Laswell. Estamos viviendo. No hasta que le diga. Quiero a la escena de 3-1. Los Lazwell, envió un paro. General Barkov has sent a new shipment of chlorine gas to his depot. But his mercs are prepping to move the chems into Erzakstan via convoy tonight. You're still clear to engage, but live fire on Russian military is prohibited. We cannot have an international incident. No guarantees Russian army won't respond on this case. Understood, Alex. Just locate the gas, commandeer Barkov's truck, and get off the exit before the tide turns. Copy watcher. We'll handle it. Let's move. All Hitman teams pushed to 7. Ya estamos aquí en tierra. Ese es más enfocado a lo que les decía al... El tema de... 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 Call of Duty Warzone, no? Se mueve más parecido a él. Si. Se puede tirar. Hitman... No, no, este es Davis. Este es Gonzabi. ¿Qué? Randolph. Oid. Myers. Vale el otro, Gonzabi. ¿Qué? 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 Vale. Vale, vale. Echo 3-1 to Blue Viking 5. Call for fire. Stand by for target confirmation. Wow. La M4. Hola, Odin. No, la M4. Voy a hallar la M4. Voy a hallar la M4 y la pistola que creo que tiene de silenciador. ¿Está en la M4? Ah, aquí está. La he cambiado por otra vez. Voy a hallar la M4. Ahí está. Copy. Checkpoint. That's the entry. Vehicles on the move. Control vehicle. Contractors. Security. Good targets. No Russian military presence. Call it in CIA. Blue Viking 5. This is Echo 3-1. Troops in the open south gate. You are cleared hot. Roger 3-1. Target acquired. Weapons free in 5 seconds. 5 seconds. 4. 3. 2. 1. 0. Boom. Wow. Uh. Vamonos. Vale. Vamonos. Si. Y. Pong Kong. There's one and two. Wait. We're under shot. Hold off. We're nearer. Wait. There's people. Find them and kill them, or not the general will kill us. Dice que los dejan a ellos acercarse. ¿Lo matamos? No. Lo único malo si es que corre un poquito como lento. ¿Vale? Vamos a hacer un checkpoint. Estos son rusos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a matarlos? Sí. Bien. 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 Son amigos. Sí. Bien. 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 Y. Vuelven. ¡Holy shit! ¡No pierdan! ¡No pierdan en armadera, carnal! Vamos, subas, subas, no puedes subirse Vamos A verga Holy shit Car, Gustav, no sé quién Vale ¿Dónde están? ¿Es un amigo? Sí, es un amigo, es un amigo Holy shit, grana, 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 grana Holy shit, casi me matan Vale Bien, bien, hay un sniper, yo no sé quién me está disparando, este imbécil está aquí Ahí hay otro Se fue, creo Quiro en la cabeza Vamos, vamos, vamos No sé si es por acá arriba que hay que ir ¡Papera, hijo de perra! ¡Campere, hijo de perra! ¡Papera, tiro! ¡Gracias haber hecho, CIA! ¡Los Vamos a irnos con esta Uy aquí están las mismas armas que dan en el Warzone, genial. Hola amigos, vamos bien? Fuimos una AK-12, una rata, bien, no, no, la cambié, la cambié, la cambié, la cambié, la cambié, la cambié, ahí está, ahí está, bien, dice que el área está vacío. Vámonos, vámonos, no sé si esta sea la más óptima, pero es la que no tiene, entonces vamos a usarla. ¿Vamos por acá? Dos gols. Ah, por ahí están los amigos. Imagino que es por acá, a ver si es por acá. Bien. Los poderes están aquí, estoy diciendo, ¡s**t! ¿Ves eso? ¡Cállalo! Ok. ¡Baja! ¡Baja confirmado, soldado! ¡Holy s**t! ¡No! ¡Maldito, campero! ¡Cállalo! ¡Buenos bien! Ok. ¡Ya vamos, pocos! ¡Ya! ¡Cállalo! 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 ¡Vamos a ver esta! ¡Que parece mejor! ¡No veo a nadie! ¡Cállalo! ¡Vamos a poner el poder! هos son los nazos! ¡Jállalo! ¡Inc samar! ¡Gadín o color! ¡Okay! ¡Oh, ya está! ¡Se está! ¡E'SMICIO! Engajos de acabar con esta. ¡S no es nuestra decisión! ¡No es! ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Oh! ¡Vamonos! ¡Vámonos! 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 Este juego está más enfocado al Warzone y me gusta más que el Guerra Mundial 2 La verdad Más operaciones infiltradas y... A lo que es, ¿no? ¡Vámonos! 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 ¡Pero qué rayos! ¡Voumonos! ¡Los mataron! ¿Quién es este? ¡Vamos! ¡Vamos! Echo 3-1 to watcher. Alex, what happened? Terrorist attack. Multiple Marines KIA. Gas stolen. We need evac now. Roger. Tracking multiple Russian forces headed your way. Sit tight. We're pushing to you for fast exit. Watch her out. This operation is now compartmentalized. What the hell does that mean? Means you no longer have clearance, Colonel. Those are my Marines. We need a QRF in there right now. That's not advisable. And that is not your call. Colonel, Laswell. General, my men... Norris, give us a minute. Yes, ma'am. We've got a situation. The Kremlin has suspended all deconfliction channels. The 6th Fleet is pushing into the Black Sea, and chemical weapons are now in the wild. Your fingerprints are all over this, Laswell. Fix it. General, right now intelligence is our best weapon. We've tried intelligence. Get me a better weapon. John. Aswell. Where are you? Occupied. I've got a problem. Russians. Where it travels fast. Chemical weapons have fallen into terrorist hands. They could be anywhere. Paris, New York. London. When can you brief? We just did. Sergeant Garrick. Roger up. Go for Garrick. Terror threat level is now critical. Possible multiple attackers. Bombers or something worse. Do we have snipers in position? Negative, Sergeant. Can't unduly alarm the public. Terrorists know that too, sir. Garrick. Don't turn London into a war zone. Clear? Yeah. Crystal. Out. Looks like we're on our own, lads. We'll handle it. Let's get it done, yeah? A for. Sergeant. Head's up. White van. Weapons in view. That's them. Saber to Raven. White van. Multiple military-age maintenance. Weapons invisible. Moving to intercept. Roger. Metal attack is invited. Do not leave. Engage. White van. Left side. What are we doing? We're here. We're here. We're here. Come here. Don't fucking move. Police. Freeze. Get your hands up now. Get down on the ground. Get down on the ground. Get down on the ground. Holy moly. What the hell is going on down there? There's been a detonation at Piccadilly Circus. Shots fired. Officers down. We need medicals down there now. Fucking down the ground. They get to our homes. They're not done here. Let's move. Push. Go. 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 ¿Qué? Vení, vení, vení. A ver, yo no entiendo. ¿Cómo así? ¿Yo quién estoy matando? Ahora sí que estoy matando a mis amigos. Ah, son amigos. Son amigos de estas policías. Yo voy a matar a la policía. ¡Holy shit! Desde arriba, wey. A lo bien. ¡No, no, no, no! Ok, ya entendimos un poquito más el juego. Bueno, lo de que siempre me pasa. Mato a amigos. No sé qué es eso. Y se pone que no puedo matar a amigos, ¿no? Arriba ahí no es el sniper. Ese no es amigo, pues. A verga. Muy bien. Malditos perros. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Juntos perros. Vos tipos perros. Todos mis grupos. Vos tipos perros. Vos tipos perros. Vos tipos perros. No, corre, 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 corre Holy shit, vamos Oh my Oh my God Oh my Oh my Oh my Oh my That's a enemy, that's a enemy That's a enemy, that's a bomb, a bomb, a bomb Ah, se tenía una bomba Que rato, que ratón Vale, ya sabemos Es que a ver, ya estaba matando a unos azules y parece que eran enemigos ¿Era enemigo? Eso era enemigo, odigado No, pero que es esto esta gente A ver, esto está Uh Caliente, caliente Ese enemigo, ¿no? Ese enemigo, odigado Llegado Hablando de dentro de los tachos Están bien Un oficial fue a caído De un varón Son amigos Esos salieron ahí de la nada, ratones No, para acá no es, dale Pero señalés me mata ¡Apá! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias, Capitán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Gracias! 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 ¡Pero soltos! ¡Por favor, acabe por que ayuden! ¡Alguien, por favor, acabe por que este equipo es por tu equipo! ¡Tienes una bomba atrapada! ¡Oh, mai! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Tienes un caliente! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¿Estás rompido? ¡Estoy bien! ¡Vamos! 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 ¡So tutti can just keep pretending we're the old war! It' así, i like the fucking century, that is... ¿Por qué hemos tenido nuestras manos tied? ¡Tienes que dejemos tu cuesta y fornirla y no nos soecese! Sir... ¿Cómo? ¡Nos no hemos nido el malo con estos puntos de engaña, Capitán! ¡Se nos dirige en compenarios! ¡Se nos dirigen cuando on matérias... ¡No nos nos dirigen! Sal, mi membro track of that cell for weeks. You had actual intel on this? Quite a bit, sir. Okay, Garrett. You with me? Aginthal is claiming responsibility. Oh, no, it's from the war for those extents. Alex is on the ground there looking for the stolen chems. Well, he'll need the Liberation Force on his side, so I'll have him contact the sea arm. You know Commander Kareem? We're acquainted. Use my name or don't kill him. What is your message from Captain Price? Commander Kareem. Call me Alex. I'm listening, Alex. Is this classified? Hello, ladies and gentlemen. I'm sorry. Forty-eight hours ago, terrorists stole a shipment of Russian gas. Only Al-Katala would do this. The Russians make no distinction between Al-Katala and your people. And I make no distinction between Al-Katala and the Russian army. They're both terrorists. We would never use these poisons. Then help us track it before they... Before they what? Take it to Europe? Or America? We live like this every day. Commander, it's time to go. Who is this? Alex, this is my brother and lieutenant, Hadir. You are CIA? He works with Captain Price. Then you kill Russians, yes? I have friends who can help us. But your sister decides what's next. Of course. My sister is in command. And the Russian army is still here. This occupation must end. That we can all agree on, yes? No. General Barco's men control the city. We have plans to change that. We have no missiles, but we have our ways. If you stay, we can help you. But if you stay, you fight. Follow me. These tunnels are our lifeline. We have intel Russian troop commanders that are in town today. We're going to ambush them. How? Explosives. I'll get their attention. And pull security away from the Russian base, leaving it open to an attack. We must hold nothing back. Too far on that path, and we lose ourselves. Get set for the airbase attack. Be safe. Alex, take these charges. C4 with remote detonator. Thanks. Watch my sister. Good luck. Gracias. Bueno, pues muchachos, ahora son en un escenario desértico. Vamos a proteger la hermana de los amas a la mala. ¿Qué hay aquí? Armitas. ¿Cómo se ve? Ok. Lo hará. Lo hará. Tarek, ¿qué es el reporte? Los russos están solo fuera. Si ven tus armas, se van a disparar. Eso sucede. Nuestro plan se hace falta antes de empezar. Alex, nuestras armas nos damos. Mantén los hidrativos. Seguíme. Ok, entonces se guarda las armas. ¡Suscríbete! 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 Va a ser que me intentan disparar, entonces tengo que ir suave. Vamo a ver. ¡Ay sí, sí! ¡Ve, ve, ve! Vas achandoso. ¡Sapo! No me puedo acercar a ninguno de estos soldados. ¡Ve, ve! Me disparan. ¡Sí! Me... ¡Sí! Cuando me acerco, me viene al control. ¡Calma! No, yo voy con la señora, yo voy con la señora, yo voy con la señora, holy shit, pero yo voy con la señora No, yo iba con la señora, ay me dispararon, que ratas, vamos a ir suave, vamos a ir suave, ok No voy a acercarme a nadie Ok, vamos con la señora, si yo los alerté, claro al alertar, que paso Y porque a ella no la apunta ni a mí, si Oh my god Venga, y ella porque si puede pasar y yo no, no entiendo Pero objetivos, get through the building Ok, tengo que pasar por acá Ay, pero no me dejan Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Oh my god Oh, tengo que hacer un coso de eso supongo, ¿no? A ver Me imagino que tengo que hacer un ladrillo y hacer lo que ellos hacen, ¿no? A ver Un ladrillo Bien Bien Ok Si, tenía que hacer eso I'm through Go left, down the alley See that soldier I'm through Gracias, amiga Gracias, amiga Gracias, amiga Toma La Bison You're resourceful Good Ya hay un ladrillo por si hay algo Ah, que piensen que soy trabajador Que de cuenta de trabajador, vamos a olearle a esa gente por ratas A bigger blast will pull more forces away from the Russian bank La juega social, la juega de la siguiendo yo Shit Parcalf soldiers have found their contacts They may be dead already Can't go loud Need a suppressor Find an oil filter It will silence your weapon Check civilian guards I'll keep watch on the guards Don't click on the plaid No, don't. How do you like that I don't have to learn the lesson Give them safe Bring them peace And prosperity A ver, if you can grab a ladrillo and go ahead What is happening What's happening What's happening here What's happening What's happening What's happening What's happening That will do it ¡Ok! ¡Ok! ¡Ale, tenemos silenciado! ¡Vamos alrededor del truck, del lado izquierdo! ¡Ale! 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 ¡Ok! ¡Consell! ¡Your weapon! Me decía como que la escondiera Ok, entonces ahora estamos con esto Silenciado, le ponemos un silenciador bien empírico Vamos para acá, vamos a esconder las armas Y vamos a coger el ladrillo ahora Get him, go to the door Right side But around the truck Ok, entonces vamos a coger el ladrillo Ajá Alex, move up the right side You get two, I'll take the rest ¡Bien! ¡It's close! Suerte p*** ¡Suerde! ¡Perrito! Esta me usa más la... la UCI Esta! MP7, arma favorita mía también del juego Esta es la... Un 47, la 68, la UCI no Vamos con la MP7 Vamos, 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 vamos Espera, salga de la puerta. ¡Solte! ¡Solte! ¡Se puede ir traslado! ¿Tienes un golpe? ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Oh, mierda! ¡Oh! 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 P90, no te lo creo. P90 está full, y está la piso. No, me llego la P90. ¡Hazla la arma! ¡Vamos de vuelta a la lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Folga! 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 No hay que caer. ¡E literatura, impermanir! ¡Folga, impermanir! ¡Folga! ¡Folga, impermeir! ¿Entiendes por qué hacemos esto? Ellos se quedan porque han matado a nuestros soldados. ¡Ahora miradlos! ¡Muy bien! ¡Puedes vivir tranquilo! ¡Esto es un maldito crimen de guerra! ¡Es un terrorismo que causó esto! ¿Qué podemos hacer? ¡Acomplicar nuestra misión y poner un fin a la crueldad de la crueldad siempre! Voy a echar un vistacito por aquí a ver si hay algo. Un tipo de municios. Ah, bueno, la P90 está full. Y la pistolita también tiene las anticadas balas. Entonces me voy a ir así. ¡Que no me heen! ¡Esta misión es poner explosivos en Asuka! ¡No hay paz! ¡Hasta que los muertos son de la crueldad de las armas! ¡Si no me heen! ¡Opera que los muertos son de la crueldad de las armas! en esos helicópteros este revolver trae a la paz a los ciudadanos de la paz ese no es enemigo la verdad no se que tengo que hacer, tengo que plantar explosivos en esos helicópteros para ser sincero no se que lo que tengo que hacer vamos a hacer lo mismo ahora vamos a hacer eso no se para que me dan eso pero creo que lo puedo usar bien vamos a ver si por aqui podemos llegar por amanez al primer helicóptero que es uno de los que necesitamos uno de los que necesitamos uno de uno, vamos a eliminar a estos agitadores de nuestras luchas y crear un lugar seguro de un helicóptero hola no, no yo no creo que así sea la misión porque a ver, a ver Me disparan mucho y... Tal vez ya sea así Este va Este va a ir ahí Listo Tal vez ya sea por acá Venga, venga, amigo Amigo Ah, no necesito esto Ok, entonces ya estaba allá Mi amiga Voy para acá Subir por aquí Bien, subir por acá Bien ¡Holy shit! A ver Subir aquí, subir aquí, subir aquí No, no puedo subir Vamos por aquí, tal vez Para el carro Para el carro Alex, ¿estás en el barco? Necesito el helicóptero Todavía está buscando un camino hacia arriba Vamos por aquí, por aquí ¡Qué tonto! ¡Holy death! Russell, está aquí Para defender tu vida En tu libertad Tú eres indefenible Tonto alcanzado ¿Ahora por dónde? ¿Ahora por dónde? Guardas en la entrada Seguir aquí ¿Estás en la entrada Estás en la entrada ¿Ahora por dónde? Por aquí ¿Estás en la entrada Chao Ok, bien Vamos a ponerle aquí unas explosivas De ellos Bien, vamos para el otro Vamos para el otro helicóptero Bien Bien Ok, me pillaron, si me pillaron Hola Vergunas Va la vergunas La vergunas Sabes que muchachos Oh perdón A lo bien, les voy a decir algo Me aburrí Voy a ir a matar a todos los sapos Osea me aburrí de que me esté matando Voy a ir como a rata Vale, ya se acabó lo que se daba Vale, hay que hacer que le pego su Su tiro en la cabeza por sapo A lo bien I'm at the target I'm at the target One Two Set a got home Cargamos Ponemos explosivos Charges set Estarán sentidos a muerte Recruye en mi posición Hoy, la gente de Orsingstan Están mucho mejor abajo Dentro de mi clan Esa es Pharah, esa es la amiga Es por la amiga Reunirnos con Pharah Próximo objetivo Vamos Vamos a ver la explosión desde aquí ¿Qué? ¡Bloy! ¡Uno! ¡Fir en el hall! ¡Fucking beautiful, Alex! ¡Well done! ¡Now this way! ¡Wait! ¡Take the left! ¡Hold your fire! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora es que empiezan a disparar de todo lado Lo típico, de todo lado y no encuentro posición Dice que encuentre posiciones para esconderme ¡Fucking beautiful, Alex! ¡Well done! ¡Now this way! ¡Wait! ¡Take the left! ¡Hold your fire! ¡No! ¡It works! ¡Muchas de la bancada! ¡Rushing into the fence! ¡No! 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 A ver, esta gente me mete como unas ratas Vamos a coger la otra estrategia No nos vamos a ir a la parte izquierda donde ella quiere, sino que me va a volver hasta acá Es decir, voy a matar unos cuantos ¡Me vuelvo! ¡Hacia acá! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí sí que sí! ¡Oh my! ¿A lo bien? O sea, no importa donde sea, esta gente me mata ¡No! Vamos a comportarnos como verdaderos guerreros, muchachos ¡A la verga! ¡Me tiro para acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dice que aquí sale uno No lo veo No lo ve. No lo veíste, salió de la pared ¡Aaah! Nooo! ¡No no no! No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder No voy a poder Take the left. Hold your fire. Así viene muchos soldados. Ese ya llevamos. No, no, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí lo espero. A lo bien, a lo bien. Tiraron granada para afuera, ¿no? A ver quién entra, quién entra. Viene esa muchacha, vámonos. No, 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 mi P90. Carguela, carguela, carguela. Vámonos, pero eso... Mira todo el ejército. A lo bien, venía todo el ejército. Todo el ejército. Ok, señora, la sigo, la sigo. Bien. Venga, ¿qué están haciendo? ¿Me están tirando bala o qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¡Ay, sí, es bala! ¡Oh, my God! ¿Qué rayos? No, 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 no. La amiga me dejó en plena guerrilla. Poli, poli. Poli, poli. La vieja me dejó en plena guerra. No, pero yo no puedo correr, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? No, pues vámonos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo correr. Yo no puedo correr con eso. A ver, ¿cómo ha sido atrás todo esto? No lo puedo creer A lo bien, no lo puedo creer Todo eso otra vez Bueno, ahora sí nos escondemos A la estrategia alfa La estrategia alfa, venga, venga, nena, va acá, va acá Que van cayendo todos, nena Tiren la cabeza, tiren la cabeza, tiren la cabeza Tiren la cabeza, tiren la cabeza, tiren la cabeza A la verga, lo bien Dale, dale, nena Joder, no, no, no hay no ahora es que acá me salieron uno en la ventana aquí fue que me salieron vamos a la ventana malditos vamos a matar primero a los que salen en la ventana ya pero dale el carga de la arma pues la vieja está ya tirando cachazos ok la K-47 es toda la que esta gente usa entonces vamonos con la K-47 bueno soco con una K-47 la amiga suena viva se va sola a atacar y luego me deja solo aca ella viene, me la tiran un maletín ahora me largo, me largo, me largo, me largo siii a mí no van a ser las mismas a ahora ¿Dónde está la miga? ¿Cómo así? Yo pensé que la miga se metía acá Pero no, la miga no se metía acá Aquí en ese hueco, creo Aquí, aquí, justo aquí Vale, aquí está La niña corre ¿Por qué no corre como ella? Vámonos Bala, te va a dar eso No, no movamos Qué monos psiquéticos Vamos a asegurar que estamos muertos Me moví A ver, yo quiero hacer algo ¿Sí? Matar O sea, me importa un bleo Me importa un bleo A los que se vengan Así de siempre ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo eso? O sea, a lo bien ¿Escondernos? ¿Quién habló de esconderse? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué escondámonos? ¿Cómo que escondámonos? ¿Acaso somos mancos o qué? Sí ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el imbécil? Que si venga todo el ejército Papi, estoy armado Estoy armado, papi Vale Me quedó claro que vienen fuertes Me quedó claro que vienen fuertes Pero yo también vengo fuerte La juego, ¿yo? No me voy a dejar de nadie, pues ¿Qué dijeron? Papi ¿La amiga? La amiga ya fue, qué rata, a ver La amiga ya fue por aquí, qué rata, a ver Me dejó sola, solo ¡Solo! ¡Susho un perro, susho un perro, susho un perro! ¿Dónde está Tarek? ¡Susho! ¡No habría abandonado sus postes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Traga a Hadir! ¡Vamos! Vámonos Bueno muchachos pues yo la verdad creo que al parecer cada vez que me amestran una ciudad o un terreno tipo esto Estas en mi casa ahora Creo que hemos terminado un capítulo ¿no? Creo que ya hemos hecho tres capítulos No estoy seguro Pero Bueno esperamos que terminemos No vamos aquí Bueno pues muchachos yo creo que por aquí vamos a dejar el capitulito de hoy Espero que les haya gustado, recuerden darle like, comentarlo, compartirlo, cualquier cosita me la dejan en los comentarios Fue un gusto la responder Y nos vemos en el próximo capitulo de Call of Duty Modern Warfare Hasta la próxima muchachos Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!